Mi nombre es Emily Vivanco, yo soy consultora, me dedico hace aproximadamente 15 años o más a implementar sistemas de gestión, principalmente sistemas de inocuidad alimentaria. Tengo una empresa, KMR, es una empresa consultora, y nuestra función es dar soporte técnico a empresas que quieren implementar algún sistema de gestión. Y ahora, hablando del tema de inocuidad alimentaria, hay sistemas específicos para el rubro de alimentos. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos sistemas. La idea es que me interrumpan en el momento que quieran, por favor, no esperemos hasta el final, porque que sea esto como una conversación, para que yo me sienta tranquila de que están entendiendo y estamos avanzando. En realidad, va a ser una conversación de lo importante que es para el sector alimentos, conocer la normativa y conocer algunas normas que de repente no son obligatorias, pero son voluntarias y que el mercado nos pone en la situación muchas veces de que estas se hagan voluntarias por las exigencias de los clientes. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando ahora en el mercado de alimentos. Y bueno, ustedes me contarán sus experiencias. Yo entiendo que la mayoría de los que están aquí tienen una empresa de alimentos, procesan alimentos o de repente están pensando iniciar a trabajar en el sector. Así que vamos a hablar específicamente de los temas dirigidos a este sector. Muy bien. Vamos a empezar. Bueno, yo creo que uno de los puntos de partida es enfocarnos un poquito en lo que significa la inocuidad de los alimentos. Si bien cuando nosotros vamos a lanzar un producto al mercado o cuando ya tenemos una planta procesadora, nos interesa llegar a un público objetivo, nos interesa desarrollar un producto, nos interesa establecer todos los requisitos necesarios para que ese producto tenga un mercado, llegue a un mercado específico y para eso de repente diseñamos un producto en función de ciertas características, como temas nutricionales, comerciales, sensoriales, nos preocupamos por el empaque, por la forma de presentación específica, el tamaño de ración, el diseño, el sabor, etcétera, etcétera. Si bien todo eso se considera y es necesario para poder lanzar un producto al mercado, creo que si dentro de todos estos aspectos no consideramos el tema de inocuidad o de repente no le prestamos especial atención al tema de inocuidad, todos los demás aspectos pierden valor. O sea, yo no podría lanzar al mercado o tener en el mercado un producto que de repente cumpla con requisitos sensoriales, de presentación, etcétera, pero sin embargo que tenga algún contaminante que pueda causar un daño al consumidor. Entonces, los sistemas de inocuidad alimentaria están enfocados precisamente a darnos herramientas para poder identificar qué problemas se pueden presentar en un proceso productivo y poder tener elementos para controlar esos problemas posibles, que en términos de HACCP se les conoce como peligros. Entonces, hay una definición bastante interesante sobre lo que significa un alimento inocuo o lo que significa la inocuidad alimentaria. Según el Codex Alimentarius, implica que el alimento no cause daño siempre que éste se prepare y o consuma de acuerdo a un uso previsto. Entonces, la primera parte está bien, que no cause daño es lógico, o sea, esa es la misión. De un procesador responsable de alimentos, ¿no? Tiene que buscar todos los elementos para que el alimento sea inocuo. Ahora, ¿qué significa la segunda parte? Siempre y cuando éste se prepare y o consuma de acuerdo a un uso previsto. ¿Alguien tiene una idea de qué significa el uso previsto en un alimento? ¿Algo? ¿Alguna idea? ¿Qué significa el uso previsto? Bueno, más o menos que se entiende cómo se va a consumir este alimento y quién lo puede consumir. La forma de consumo y los consumidores potenciales. Entonces, ahí encerramos varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo me tengo que preocupar porque todo el flujo de producción se haya realizado con buenas condiciones de higiene, realmente tomando en cuenta los principios HACCP, que los vamos a ver más adelante. Pero además, mi responsabilidad como fabricante va hasta el momento del consumo. Y si bien después de la fábrica puede pasar el alimento por otras instancias como la comercialización y la venta, mi responsabilidad está en que el alimento no cause daño y que sea preparado y consumido de acuerdo a un uso previsto. Al uso que ustedes concibieron del alimento. Aterrizando un poquito el concepto, si yo sé que ese alimento debe cocinarse previo al consumo, lo tengo que dar a conocer. Si yo sé que ese alimento o ese producto, una vez abierto, debe refrigerarse, lo tengo que dar a conocer. Si yo sé que tiene ingredientes que pueden causar alguna alergia o alguna sensibilidad en un grupo de personas, los elementos alérgenos que están reconocidos por el CODEC, que son, por ejemplo, la leche, el huevo, la soya, pescados, mariscos, etc., lo debo consignar en los ingredientes. Es decir, yo como fabricante tengo la responsabilidad de fabricar el alimento con todas las condiciones de higiene y además dar a conocer al consumidor el uso previsto. ¿Y cuál es el mecanismo con el cual yo puedo dar a conocer al consumidor todas estas indicaciones? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando ustedes venden un producto, ¿cómo el consumidor se entera? ¿Cómo se consume? ¿Cómo se conserva? ¿Dónde lo puede leer? En la etiqueta. Entonces, nuestra responsabilidad va hasta el etiquetado y asegurarnos de que el uso sea, o el consumo sea el adecuado. Entonces, si nosotros como fabricantes omitimos una información valiosa para el consumidor, para que justamente haga un uso previsto del producto, estaríamos incurriendo en un problema de inocuidad. Por no dar a conocer la forma exacta y de repente el consumidor haga un uso no previsto. Un uso mal intencionado del producto, digamos, por desconocimiento. Pero si nosotros damos a conocer toda la indicación en la etiqueta, temperatura de conservación, forma de consumirlo, etc., y el consumidor no la lee o no toma en cuenta la indicación y se enferma o tiene un problema de intoxicación, nosotros podríamos decir, bueno, aparte de todos los procesos que tendríamos que demostrar que tenemos de inocuidad en planta, podríamos decir que no hemos cometido un error en el etiquetado y que tenemos toda la información y que de repente la persona era alérgica y no leyó los ingredientes donde nosotros de repente precisábamos que el producto tenía leche, nueces, huevo, etc. Entonces, un poquito esto es lo que significa la definición de inocuidad. Tenemos una responsabilidad de producir alimentos inocuos tomando en cuenta ciertos requisitos de inocuidad en la planta, además de un etiquetado correcto y de cuidar que el producto llegue al consumidor final en las condiciones adecuadas de diseño y de consumo. Entonces, creo que partiendo de esta definición vamos a entender un poquito, cuando conversemos un poquito más adelante sobre temas de HACCP, etc. Entonces, muy bien, queremos que el alimento sea inocuo, es decir, que no represente ningún riesgo para el consumidor. Por ende, que esté libre de los famosos peligros. El códex también define peligro como un agente, ya sea biológico, químico o físico, con posibilidad de causar un daño. De repente los que están acá y están familiarizados con el tema de HACCP, me pueden dar un ejemplo, si es que alguno está familiarizado con el tema de HACCP, ¿qué se considera un peligro biológico, por ejemplo? En el caso de que algún alimento el porcentaje de pesticidas o algo así exceda la normativa, ¿no? Ese es un peligro, sí, pero es un peligro químico. Muy bien, que el porcentaje de pesticidas de repente de un determinado producto esté por encima de un límite permitido, peligro químico. Peligro biológico, entonces, está relacionado a bacterias, virus, agentes biológicos, microbiológicos que puedan causar un daño. Por ejemplo, que tenga salmonella, listeria, monocitógenes, no sé, y una serie de otras bacterias que son reconocidas que pueden causar un daño y que pueden llegar al alimento de una manera involuntaria. O sea, no es que nosotros sembremos un alimento con la cepa de una determinada bacteria. Lo que sucede es que las bacterias pueden llegar a la sala de proceso a través del personal, a través de la materia prima que llega cruda, a través de los materiales de empaque, ¿no? Es decir, de los insectos que puedan ingresar a planta, los roedores, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay fuentes de contaminación que cuando se materializan en un daño se les conoce como peligro. ¿Ok? ¿Sí? Buenas tardes. Los transgénicos, cuando influyen con las plantas estándares, normales, ¿también afectan y es un peligro biológico? O sea, en el ámbito de inocuidad alimentaria, en el ámbito de pensar en que el alimento debe estar libre de cualquier alimento que pueda causar un daño al consumidor, todavía no se consideran los transgénicos o los alimentos genéticamente modificados porque no está probado que esa modificación genética pueda alterar la inocuidad del alimento. De repente altera ciertas otras características y de repente contamina cultivos, etcétera, pero no en el ámbito de la inocuidad. ¿Cómo por ejemplo? A ver. Bueno, la verdad es que no hay estudios todavía que digan ok, si esta es un cultivo genéticamente modificado o una semilla genéticamente modificada que esa semilla pueda tener algún agente contaminante o sea, no hay una cosa concreta todavía en el tema de inocuidad básicamente pensamos en agentes que sí está probado que causan un daño, una enfermedad bacterias patógenas, virus patogénicos, parásitos en el caso de químicos pensamos en residuos de pesticidas por encima de los límites permitidos pensamos en metales pesados, por ejemplo, un peligro químico los metales pesados que puedan llegar al alimento por migración a través de un empaque no adecuado o sea, cuando hablamos de inocuidad tenemos que ver la materia prima, los ingredientes, el empaque si nosotros de repente consideramos empaques que no son de uso alimentario podrían estos empaques tener cantidades considerables de plomo u otros metales pesados que puedan llegar al producto y generar un contaminante en el caso de los peligros químicos, también podríamos pensar en un elemento alérgeno que llega a un producto final por una contaminación cruzada por ejemplo, yo tengo una línea de chocolate que es puro chocolate y tengo otra línea de chocolate con leche si no hago una buena higiene o tengo malas prácticas de fabricación puede ser que la línea de chocolate puro se contamine con residuos de leche y de repente en la etiqueta yo no voy a consignar la leche como ingrediente porque no es parte del chocolate y algún residuo de leche por una contaminación cruzada llega al consumidor y justo este consumidor es alérgico a la leche y pueda tener una consecuencia grave eso se considera un peligro por contaminación cruzada con un alérgeno por ejemplo entonces, un poco que los peligros están orientados a elementos que esté demostrado que puedan tener un daño igualmente cuando hablamos de peligros biológicos por ejemplo una bacteria estamos hablando de las bacterias patógenas las que está probado que causan enfermedad ¿no? como dijimos, salmonella listeria, monocitógenes, etcétera, etcétera entonces tenemos que identificar estos peligros esa identificación de peligros es la base fundamental y la columna vertebral del sistema HACCP por ejemplo entonces, ligado al concepto de alimento inocuo está el hecho de que cuando un alimento es inocuo supuestamente cuando nosotros identificamos todos esos peligros que puedan llegar al alimento y vemos los factores de crecimiento vemos las posibilidades de desarrollo y vemos la forma de cómo eliminar o reducir esos peligros esa es nuestra misión y para eso tenemos las herramientas y una de ellas es el estudio HACCP o HACCP ¿ok? entonces, un poquito introductoriamente eso es lo que tiene que ver con HACCP el hecho de identificar peligros ahora, si yo sé que un agente biológico, físico o químico es capaz de causar un daño debo saber cuál es el límite máximo permitido de ese elemento ¿no? entonces, eso lo voy a encontrar eso se conoce como nivel aceptable del peligro y lo voy a encontrar en la normativa ¿no? por ejemplo, si yo digo que mi peligro es posible presencia de salmonella como es un patógeno mi nivel aceptable será ausencia o sea, no debe haber esa bacteria en mi producción y así, ¿no? puedo establecer también que si tengo un peligro de pesticidas tengo que buscar cuáles son los límites aceptados de un determinado pesticida en ciertos cultivos etcétera, etcétera entonces, un proceso de investigación también ¿no? de establecer cuáles son mis peligros potenciales y cómo cuáles son sus límites permitidos o sus niveles aceptables y en base a eso establecer toda una estrategia para saber en qué momento los tengo que controlar y cómo los voy a controlar ¿no? entonces, esa es la misión de, digamos de un productor de alimentos y para eso como les digo la herramienta fundamental es el HACCP que nos va a dar las pautas para llegar a hacer esta identificación y este control bueno y el tema de inocuidad alimentaria cambia constantemente uno cuando ingresa a este sector de alimentos ve muchos cambios dados por la tecnología por los hábitos de consumo ¿no? por los cambios en los peligros inclusive ¿no? unos años atrás de repente no habían ciertas bacterias y ahora hay una incidencia de algunas bacterias en algunos procesos ¿no? entonces todo esto es algo cambiante que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología inclusive con los transgénicos de repente si veamos por ese lado ¿no? hay cultivos modificados que de repente tienen más propensión a tener otra contaminación distinta a la que anteriormente se daba entonces todo esto hace que tengamos que enfocar esfuerzos en buscar herramientas que nos vayan a permitir hacer un buen trabajo en producción y en calidad ¿no? creo que de eso se trata ¿no? o sea identificar dónde están las herramientas que me puedan permitir hacer un mejor trabajo con la producción de alimentos entonces un poquito este cuadro es para mostrarles cómo ha ido evolucionando el tema de inocuidad ¿no? el concepto HACCP el concepto HASA realmente surgió en los años 60 muchos años atrás y fue algo específico que se creó para un mercado específico ¿no? fue solicitado por Estados Unidos específicamente para las misiones espaciales y se organizó la búsqueda de un sistema que alguien creara un sistema preventivo que permitiera que la alimentación que iba para las misiones espaciales no estuviera contaminada o tuviera menor posibilidad de contaminación y a raíz de esto el HACCP se ha convertido en una herramienta universal cuando hablamos de inocuidad alimentaria y sigue vigente a pesar de los años sigue vigente y en nuestro país es obligatorio ahora el HASA y para comercializar y exportar alimentos también lo es etcétera etcétera entonces lo interesante del HACCP es que tiene una metodología sencilla que sigue en vigencia actualmente y con algunas variables de repente que vamos a ir viendo entonces hasta el año 1995 más o menos por ahí el HACCP se conocía se conocían sus principios y se aplicaba y de repente todavía en Perú estábamos en pañales con este tema era obligatorio recién en nuestra legislación fue obligatorio a partir del año 98 y aún así todavía no se había reglamentado y entonces todavía no todas las empresas tenían la obligación de tener el sistema ahora a raíz del año 95 para adelante lo que ocurrió fue que empezaron a aparecer otras normas de gestión que de repente ustedes conocen que son las ISO la ISO 9001 y entonces como que se trató de darle mayor peso al sistema HACCP jalando algunos requisitos de gestión de calidad en el tema de inocuidad para darle por ejemplo políticas indicadores control de documentación con algunos elementos que venían provenían de las ISO para que el HACCP sea considerado como algo más sólido y que no solamente sea algo que se pueda aplicar en producción sino que toda la empresa o toda la organización se involucre más con el sistema y esto estuvo así por varios años hasta que a partir de 95 para adelante empezaron a surgir aparte de las ISO otras certificaciones en inocuidad alimentaria que sí son certificables y que existen actualmente y ahorita tenemos la ISO 22000 de la que vamos a hablar dentro de un ratito y además tenemos otras certificaciones comerciales que actualmente son exigidas por algunos clientes en el mundo lo que obliga a que muchas empresas tengan que escoger una de estas certificaciones de inocuidad para poder salir con nuestro producto y venderle a un mercado o sea lo básico digamos sería tener las buenas prácticas de manipulación y el HACCP como algo muy básico sin embargo a veces nos enfrentamos a mercados que nos dicen ok tu producto es bueno quisiera comprarte pero tienes certificación ISO 22000 o tienes certificación BRC o tienes certificación tal porque hay certificaciones que han surgido en estos últimos años referidas a inocuidad certificaciones que las puedo obtener de manera comercial a través de una auditoría etcétera entonces en ese ámbito de digamos voluntario porque las certificaciones son voluntarias muchas veces nos vemos en la necesidad de hacer las obligatorias en la empresa porque tenemos un cliente fuera que solo nos va a comprar si contamos con esta certificación entonces ahorita estamos en ese en ese contexto ok en ese contexto de globalización en el cual muchos mercados nos van a hablar de una certificación de inocuidad y no solo de HACCP entonces en este contexto lo que ocurría era que había muchas certificaciones en el mercado y a veces empresas pequeñas que recién querían sacar su producto fuera querían ir a diferentes mercados de repente querían ir a Estados Unidos o algún país de Europa o Japón y cada mercado les solicitaba una certificación diferente pero al final todas eran certificaciones sobre inocuidad por lo tanto sus requisitos eran muy parecidos pero tenían que invertir en certificar cada una de ellas entonces en este contexto la organización Global Food Safety Initiative comenzó a trabajar a partir del año 2000 en la búsqueda de homologar las certificaciones que actualmente existen en inocuidad alimentaria es decir hacer un estudio de todas ellas y darles una homologación digamos tratar de que todas se parezcan mucho en cuanto a sus requisitos para que llegue un punto en el cual yo pueda decirle a un cliente ok no tengo BRC pero tengo tal tú me pides SQF no tengo SQF pero tengo BRC que sean equivalentes que puedan ayudarnos a salir al mercado y no tener que gastar en 3, 4 certificaciones a la vez ok ese es el contexto actual es por eso que muchas veces cuando clientes pequeños microempresarios que salen a ferias internacionales realmente apoyados por Perú o que tienen contacto con clientes de fuera les pasan un formulario donde una de las preguntas es ¿cuál de las certificaciones homologada por la GFSI tienen ustedes? tienen que marcar ¿no? porque ya ya hay un reconocimiento de que esta organización tiene un peso internacional y que si tienes cualquiera de las certificaciones que está revisada y homologada por la Global Food Safety estás ok entonces ahorita eso es lo que está pasando en el mundo o sea tenemos que buscar una de las certificaciones homologadas por la Global Food Safety más o menos son estas algunas de las que están siendo homologadas o revisadas ¿no? entonces acá hubo un tema ¿no? la ISO 22000 no llegó a ser homologada por esta organización porque la ISO 22000 estaba muy completa era una norma de gestión muy interesante sin embargo no tenía detalle sobre cómo se implementaban los programas de BPM o también llamados programas prerequisitos o sea le faltaba el detalle estaba muy genérica la parte en que en la cual te explica cómo implementar un sistema un programa de BPM entonces lo que se ha creado actualmente es esta nueva esquema que se llama FSSC 22000 lo ven ahí ese verde que está en el medio Food Safety System Certification 22000 esa es ese es ahorita el esquema de certificación que se ha creado para poder hacer ingresar a la ISO 22000 dentro de la lista de todas las certificaciones reconocidas ¿ok? entonces ahorita ustedes van a ver que hay muchas empresas que de repente han certificado ISO 22000 pero ya están migrando al nuevo esquema porque lo que quieren es estar dentro de que su certificación esté dentro de las homologadas por esta organización internacional para estar preparados y de repente en algún momento quieran exportar puedan acceder a un mercado fuera ¿no? entonces eso es un poquito lo que está pasando entonces este esquema Food Safety System Certification 22000 no es más que esto es la ISO 22000 ¿ok? todos los requisitos de la ISO 22000 tal cual están en la ISO una de las guías de la ISO dependiendo del sector donde ustedes se muevan más algunos requisitos adicionales que son muy puntuales que se deben agregar a mi sistema de gestión no sé si me entienden vamos a repetir para que les quede claro la ISO 22000 sigue vigente existe todavía pero si yo quiero certificar el esquema llamado FSC 22000 y estar dentro de las certificaciones reconocidas por esta organización internacional tengo que implementar la ISO 22000 además tengo que implementar una guía técnica de la ISO que es como un anexo de la ISO digamos así donde están todos los requisitos de programas prerequisito o programas BPM específicos por sector por ejemplo si ustedes tienen una empresa de fabricación de manufactura tienen que escoger la guía ISO 22000-1 si ustedes tienen una empresa de catering y se dedican a la parte de alimentación colectiva etcétera la guía ISO 22000-2 si están en la producción primaria si son de repente cultivan y envasan un producto directamente del campo la ISO 22000-2 guión 3 y si son productores por ejemplo de envases para alimentos ISO 22000-2 guión 4 y así se están creando guías que me permiten darle un complemento a la ISO 22000-2 de tal manera que con esto ya pueda certificar el esquema nuevo que es FSC 22000-2 eso es lo que está pasando ahorita estas guías son guías que dan complemento a la 22000-2 tiene 8 requisitos y ustedes si alguna vez la revisan de hecho es norma técnica peruana o sea ha sido homologada por Indecopy hace años atrás en el 2006 exactamente está la venta en Indecopy bueno ahora en Inacal como norma técnica peruana la ISO 22000 está traducido oficialmente si ustedes revisan el capítulo 7 ahí se van a dar cuenta de lo que estoy comentándoles que se habla sobre la necesidad de que las empresas implementen programas de BPM pero no se especifica qué programas y cómo los implementarían o sea te dicen simplemente implementalos de acuerdo al códex o de acuerdo a la normativa de tu país ¿no? la normativa local entonces ¿dónde encuentro yo lineamientos para saber cómo implementar estos programas de BPM en estas guías según el sector donde yo me encuentro esas guías son un complemento de la 22 no se certifican por sí solas y no son parte de un esquema de certificación ¿ok? entonces acá tienen por ejemplo la carátula de la 22002-1 como ustedes ven ahí programas requisito para la industria de alimentos food manufacturing ¿ok? ¿cuáles son lo que qué van a encontrar en esta guía qué encontrarían en esta guía? requisitos de las instalaciones ¿no? el diseño la estructura ubicación de los equipos instalaciones de laboratorio almacenaje de productos agua todo lo que es residuos retiro de productos desagüe drenaje ¿no? control de plagas es decir todos los elementos estos que me van a ayudar a implementar mis programas para requisito o programas de BPM que son programas básicos en toda industria y que en realidad en nuestra normativa también están requeridos ¿no? en la normativa de Perú también sino que esta guía es digamos que bien específica y les permite desarrollar los programas de una manera un poco más completa y que estén alineados con lo que quiere la ISO la ISO 22000 ¿sí? ¿no tiene varios? ¿sí? ¿perdón? ¿la certificación? bueno si una empresa quiere certificar un esquema de estos generalmente las certificadoras hacen contratos por tres años con una una visita anual generalmente es así ¿no? o sea te certifican el contrato dura tres años el primer año te certificas el segundo año es una revisión del sistema el tercer año es la recertificación y cada tres años empieza una nueva vigencia la certificación de inocuidad y de calidad es de la fábrica al sistema de inocuidad que tú implementes me dice yo quiero visitar la fábrica entonces el fabricante me puede decir yo no tengo ISO no tengo nada porque es voluntario tener ISO 22.000 no es obligatorio pero lo que sí es obligatorio es que la planta tenga condiciones mínimas de higiene y esas condiciones están dadas en nuestra legislación hay una norma que es la norma 007 ahorita les voy a mostrar que es de digesa donde establece lo mismo pero digamos requisitos de acá de Perú pero una una autorización de digesa se superpone a la ISO o no o son o son completamente aparte totalmente distintas y también a la de SGS SGS es una casa certificadora es una empresa que viene y te certifica nada más es una empresa lo que ha hecho la ISO certifica lo que tú le pidas que te certifique si inclusive tú quieres que venga y te revise tu HASAP si no tienes ISO igual puedes certificar tu HASAP es una empresa certificadora que da fe de que tú tienes un sistema está acreditada para eso para certificar pero acá en Perú el requisito legal es cumplir con las normas sanitarias de Perú la ISO 22.000 o la FCC 22.000 que es la que estamos comentando son certificaciones totalmente voluntarias yo les comentaba que se vuelven obligatorias en el momento en que el cliente te las pide y te dice oye si no tienes esto no puedo pero digamos que solamente no de ninguna manera son totalmente voluntarias pero digamos hablando así en forma coloquial se pueden volver obligatorias si es que yo quiero ingresar a un mercado y me dicen solo te compro si tienes esta certificación eso ya es otro tema pero puede pasar entonces hay que prepararnos y conocer un poquito de estos temas para que estén preparados si es que un cliente le solicita tener este sistema ahora una pequeña pregunta adicionalmente a esto no es necesario entonces cuando lo ve el cliente en el exterior que el cliente viaja a Perú para revisar la planta depende del cliente Estados Unidos tiene una política ahora muy estricta y te puede venir a visitar tu planta a la FDA a pesar de que tengo ISO a pesar de lo que tenga sí son políticas y pueden haber una serie de observaciones a la ISO por otro país no a la ISO sino a tu sistema de inocuidad o sea viene por ejemplo un inspector de FDA y dice voy a visitar tal planta porque sé que esta planta le vende alimentos a Estados Unidos ellos vienen con sus criterios revisan tu planta y pueden hacer tus observaciones a tu sistema al sistema de gestión que tú tengas te pueden observar mira esto no está bien acá del piso no está bien acá no está cerrado tus documentos no están completos te pueden hacer observaciones y luego las levantas eso no quiere decir que o sea digamos si yo tengo una certificación eso no es digamos un elemento para decir que no tengo fallas lo único que me da la certificación es un marco en el cual yo puedo demostrar que sí he tomado medidas y que estoy en un proceso de mejora continua pero siempre puede haber una falla en el sistema y si un auditor te da la observación tu misión es levantarla y mejorar ¿no? ¿y qué pasa si yo tercerizo esa fábrica? ah ahí sí tú tienes que asegurarte de que la fábrica que te va a dar el servicio cuente mínimamente con una autorización de digesa a no ser que tu cliente específica perfectamente te pide algo más ¿no? ¿pero digesa reemplaza ISO? no, no, no todo es totalmente ISO está en el ámbito de lo voluntario y digesa sí es lo que sí se debe cumplir como requisito legal requisito legal o sea esa es la autoridad sanitaria en Perú para lo que es transformación o sea que dentro del contrato que yo puedo hacer con el proveedor con el tercero también también le puedo pedir que tenga certificación ISO digamos si es que amerita pues si es que algún cliente lo va a solicitar y que usted considera que es un requisito importante para poder vender porque sabe que un cliente te va a solicitar esta certificación pero si no es así lo que sí debemos asegurarnos es que la planta cumpla con los requisitos legales de Perú que ahora les vamos a ver que son los requisitos de digesa de cenaza dependiendo del sector donde tengamos nos estemos moviendo ¿sí? muy bien entonces la ISO 22000 entonces es una norma de gestión de inocuidad alimentaria es una norma que está en el ámbito de lo voluntario está en revisión en el año 2017 se espera que salga la nueva versión o sea ya este es el último año nos quedan pocos meses va a salir una nueva versión porque esta norma se publicó en el 2005 ya tiene varios años de vigencia y se va a revisar ok dentro de la familia ISO hay varias normas digamos complementarias pero la principal es la de requisitos y los requisitos de la 22000 están dados en capítulos son ocho capítulos ok que tienen que ver con el primero es bueno la parte introductoria objetivos referencias términos y definiciones y a partir del cuatro empiezan ya los requisitos específicos de qué es lo que tengo que implementar entonces para que se entienda yo adquiero la norma y digo ok estoy decidida a tener una certificación ISO 22000 o de repente el esquema FSC 22000 ¿por qué lo quiero hacer? porque es una convicción de la empresa porque quiero estar un paso más adelante que mis competidores o lo quiero hacer porque un cliente me lo ha solicitado etc etc entonces lo primero es leer la norma muy bien y ver qué es lo que me van a pedir básicamente te van a pedir temas relacionados a inocuidad porque es la norma de gestión de inocuidad y la idea es que uno desarrolle una serie de procedimientos y toda una estructura documentaria para que nos puedan hacer una auditoría luego y pasando a esa auditoría tenemos una certificación ¿qué implica una certificación? no es la certificación al producto es la certificación al sistema de gestión que yo estoy implementando o sea me van a voy a demostrar mediante esta certificación que tengo capacidad para identificar peligros y establecer medidas para controlar y que tengo capacidad para hacer una mejora continua de mis procesos o sea simplemente estoy demostrando que tengo un sistema es decir que tengo un conjunto de elementos que están trabajando con el objetivo de lograr que los productos que voy a sacar en esas líneas de producción estén procesados de la mejor manera y siguiendo todos los principios de higiene y de inocuidad ¿no es cierto? eso es lo que voy a demostrar y bueno voy a desarrollar los capítulos de la norma en función de lo que se pide probablemente voy a necesitar una ayuda externa ¿no? de repente un consultor que me guíe que me ayude a elaborar procedimientos etcétera es parte de toda implementación y también implica cambios no solamente de documentos porque el papel aguanta todo pero después va a haber cambios en los procesos cambios en la en la forma de comportamiento del personal ¿no? va a haber inversión probablemente inversión dependiendo como esté mi planta de repente necesito hacer cambios de infraestructura ¿no? requiero invertir de repente en hacer análisis de laboratorio para comprobar ciertos procesos ¿no? en hacer chequeos médicos a mi personal etcétera o sea el hecho de involucrarme en un proceso de implementación de cualquier sistema implica básicamente un compromiso ¿no? de la alta dirección para que funcione y implica también una cuota de inversión porque probablemente voy a tener que hacer ajustes a mi planta mejoras ¿no? para lograr cumplir con los requisitos y lograr que yo pasar mi certificación satisfactoriamente ¿no? entonces más o menos estos son los procedimientos que debería desarrollar ¿no? en líneas generales un paralelo entre lo que te pide la 9001 y lo que te pide la ISO 22000 ciertos procedimientos obligatorios ciertos procedimientos que sí o sí deben estar escritos como por ejemplo un procedimiento de control de documentos de control de registros ¿qué significa eso? que yo no puedo generar ningún documento dentro de mi sistema si este procedimiento no está codificado si este procedimiento no tiene una caída específica si no está definido quién lo va a elaborar cómo se va a revisar cuándo un documento es obsoleto cuándo debo cambiar de versión todo eso se establece en el control de documentos muchas veces en este punto hay muchas fallas en los sistemas cuando recién están empezando porque el auditor encuentra procedimientos que no tienen ningún control de repente encuentra que un área tiene un procedimiento y otra área tiene el mismo pero con otro contenido o que un área está manejando un formato y la otra área no tiene el formato actualizado se pueden dar este tipo de cosas porque no hay un control de documentación entonces eso es un requisito después también tengo que tener un procedimiento de auditorías internas es decir tengo que establecer cuándo y cómo voy a realizar mis propias auditorías de mi sistema para establecer que este sistema esté caminando control de productos no conformes cómo voy a manejar mis productos no conformes si los voy a tener en observación cuánto tiempo etcétera acciones correctivas qué acciones voy a tomar cuando tenga problemas cómo voy a identificar la causa de los problemas y cómo voy a corregir estos y lo demás ya tiene que ver lo que está con rojo tiene que ver más con el tema de inocuidad específicamente establecer programas para requisito programas para requisito operacionales que son controles en procesos un plan para la línea de producción y etcétera entonces básicamente implica un desarrollo documentario pero como les digo mucho cambio en la forma de operar el capítulo 5 es la responsabilidad de la dirección simplemente son requisitos que debe cumplir la dirección de la organización compromiso política inocuidad responsabilidad autoridad todos los puntos que ustedes ven ahí del punto 5.1 al 5.8 son puntos que uno tiene que ir desarrollando para dar cumplimiento a la norma no entro en mucho detalle porque es algo medio tedioso pero más o menos lo que yo leo es lo que tengo que desarrollar por ejemplo vamos a agarrar uno al azar responsabilidad y autoridad 5.4 si leemos ese punto nos vamos a dar cuenta que la norma me pide que yo establezca un organigrama de la organización que establezca cuáles son los cargos cuáles son las funciones y hasta dónde llega la responsabilidad de cada persona dentro del sistema de inocuidad entonces si yo quiero implementar esta norma en una empresa pequeña de repente que está empezando me voy a de repente chocar con una empresa que no tiene organigrama que todo es verbal pero que no se ha sentado a elaborar de repente las funciones de cada uno de los integrantes entonces ahí me detengo y tengo que empezar por el organigrama y establecer funciones entonces el grado de digamos de dificultad si lo queremos ver así entre comillas de una implementación de estas o de cualquier norma de inocuidad se va a dar en función del desarrollo de la organización que tanto tiempo tiene en el mercado que tanta documentación tiene como está organizada ahora la idea es que esta norma y lo dice en el prefacio se puede adaptar a cualquier tamaño de organización es decir no tengo que ser una gran empresa para implementar una norma de este tipo según la norma esa norma es adaptable a una empresa pequeña mediana pero todos los documentos y lo que yo desarrollo los tendré que hacer en función de la realidad de mi empresa es una norma genérica y yo tengo que aterrizar a la realidad digamos que si ustedes leen la norma así como está es letra muerta pero una vez que ustedes empiezan a tratar de implementar cada punto van dándole vida a los requisitos y van estableciendo procedimientos propios de la realidad del proceso de eso se trata una implementación entonces no hay una receta para todos igual estableceremos una política de inocuidad la política de inocuidad propia de la organización que es lo que quiere la organización lograr en términos de inocuidad alimentaria responsabilidades cuáles son el organigrama quiénes son los miembros de la organización cuáles son sus funciones en la planta quién se va a hacer cargo del tema de HACCP el tema de compras el trabajo con proveedores o sea va a haber todo un desarrollo de acuerdo al capítulo 5 por ejemplo acá les puse un pequeño ejemplo cómo debe ser la política de inocuidad según la ISO 22.000 debe ser apropiada para el rol de la organización o sea tiene que ser digamos ser reflejo de lo que yo soy como organización soy una microempresa que me dedico a tal procesamiento mi misión es tal es conforme con requisitos legales o sea tengo que revisar la normativa de mi país y primero cumplir con la normativa de Perú que es lo que me preguntaba la señora si una cosa puede reemplazar a la otra no en la ISO y en cualquier norma de gestión está implícito el hecho de que tengo que cumplir con los requisitos legales de mi país independientemente de si logro o no la certificación es más una no conformidad sería que el auditor pueda revisar el sistema y vea que hay algún incumplimiento legal o sea tengo que cumplir con los requisitos del país en términos de inocuidad y bueno que se hable de la comunicación es muy importante para la ISO por ejemplo establecer canales de comunicación con proveedores con clientes etcétera etcétera capítulo 6 se refiere a gestión de recursos que la empresa tenga disponibles recursos ya sea de infraestructura de ambiente de trabajo o de personas para el logro de los objetivos de inocuidad establecer cuáles son mis criterios respecto a esto la norma también es muy puntual y te dice cómo tienes que tener desarrollado este punto entonces acuérdense la norma me dice qué debo hacer no me dice el cómo el cómo lo ponen ustedes con la implementación la norma solo me da las pautas de qué es lo que te van a auditar cuáles son los requisitos obligatorios que se deben adaptar a tu organización eso es una norma en este caso los requisitos los tengo que leer entender y desarrollar toda una estructura que soporte estos requisitos el capítulo 7 es el capítulo más importante porque en el capítulo 7 ya se ven los temas de inocuidad específicamente se establece que debe haber programas prerequisito o sea lo que ustedes conocen como programas de BPM o buenas prácticas de manipulación y estos programas como les decía acá en la 22 no están muy específicos entonces ahí es donde recurrimos a las guías de la ISO para ver cómo los vamos a desarrollar y también recurrimos a la norma local para ver qué es lo que nos piden ejemplo tengo que desarrollar mi diseño de planta ¿cómo me guío? o sea ¿quién me dice cómo diseñar la planta? de repente reviso la normativa local y veo que la normativa local me dice que debe haber almacenes separados para materia prima para producto terminado para productos químicos leo la norma local y veo ahí que la norma local me dice que debe haber una separación mínima entre cada ruma en el almacén de 50 centímetros ¿no? y una altura de las parihuelas de 20 centímetros etcétera etcétera entonces con esa información yo comienzo a ver cómo voy a diseñar y mejorar mi planta ¿no? entonces la información dada por la normativa de Perú es un elemento de entrada para desarrollar los famosos programas de BPM o prerequisitos y también puedo recurrir a las guías de la ISO que les mostré hace un ratito dependiendo del sector donde ustedes están y ahí también encontrarán información de cómo desarrollar sus programas ¿no? tanto de control de plagas de mantenimiento de diseño etcétera etcétera ¿no? todo eso se encuentra en la normativa local bueno en el capítulo 7 también se establece realizar un análisis de peligros establecer el plan HACCP ¿no? actualizar la información planificación de la verificación de productos establecer un sistema de trazabilidad controlar las no conformidades bueno y el capítulo 8 que es el último es el capítulo donde tenemos que trabajar lo que es la validación de los procesos trabajar el tema de mejora continua ¿no? y entonces al final vamos a tener un sistema sólido porque vamos a cumplir con todo lo que debería tener un sistema de gestión en el capítulo 8 se habla de dos términos que es importante de repente conocer qué significan en precisión se habla de la validación y se habla de la verificación ¿no? en realidad la validación para temas de inocuidad significa que yo pueda probar que un determinado proceso o procedimiento funciona y cumple el objetivo para el cual lo cree ¿no? por ejemplo si en una línea de producción yo establezco un control de cocción o un tratamiento térmico porque yo sé que con ese tratamiento térmico voy a eliminar una posible bacteria tengo que demostrar que ese tratamiento térmico sí efectivamente elimina esa carga microbiana eso se llama validar entonces tendré que buscar información bibliográfica tendré que hacer de repente análisis microbiológicos repetitivos para validar que efectivamente esa temperatura y ese tiempo de proceso me va a asegurar una eliminación de una carga bacterial eso es un ejemplo de validación en el tema de verificación significa ya cuando está corriendo la operación yo sé que ya la valide sé que sí funciona entonces de repente aleatoriamente puedo tomar algunas muestras o hacer auditorías en el proceso para ver si los resultados realmente están acorde con lo que yo había diseñado entonces si yo he validado algo y luego en la verificación aleatoria me salen mal los resultados yo puedo inferir que de repente están haciendo mal los procedimientos porque supuestamente ya yo había validado que ese procedimiento sí funciona y ahora ¿por qué los resultados me salen mal? entonces la verificación siempre es un procedimiento importante en un sistema de gestión porque me permite corregir ¿no es cierto? y la vigilancia es más un poco referida a esas observaciones en tiempo real que yo hago en un proceso por ejemplo vigilar la temperatura ir con el termómetro o mirar un visor y ver si efectivamente la temperatura del proceso se está manteniendo en un rango específico eso es una vigilancia en tiempo real reviso ah ok sí la temperatura está ok está dentro del rango eso es una vigilancia la verificación es más utilizar pruebas aleatorias tal vez tomar una muestra y llevarle al laboratorio ¿no? también es hacer auditorías una vez al año dos veces al año ¿no? para ver si todo el sistema está conforme entonces un poquito es lo que se ve en el capítulo 7 perdón en el capítulo 8 que se ve todo lo que es validación verificación y mejora mejora continua un poco acá este es un gráfico de los capítulos de la norma y como a la vez estos capítulos tienen que ver con la mejora continua ¿no? toda la parte punteada la parte de abajo es el capítulo 7 ¿no? planificación de los procesos inocuos validación que es el 8 implemento hago una verificación y la mejora ¿no? ese es el ciclo de mejora continua que se da en la norma también si ¿cuántas corridas se puede dar para que se haga este ok buenas tardes buenas tardes con respecto a las validaciones por ejemplo quiero validar un pasteurizador ¿no? ¿un qué? ¿perdón? un pasteurizador de lácteos imaginemos y como mínimo ¿cuántas corridas se puede dar para que esto sea se considere validado ¿no? este documento del códex CAC slash GL 69 2008 hay una un protocolo un tratado que se llama validación de medidas de control ¿ya? y ahí por ejemplo si tú si tú ves los ejemplos un poco que tratas de desmenuzar lo que dice no te dan un dato exacto de la cantidad de repeticiones pero sí hay elementos bien importantes uno es que haya suficiente data como para hacer una evaluación estadística de los resultados entonces eso quiere decir que de los resultados microbiológicos yo tendría que sacar una media ¿no? alguna alguna evaluación estadística para establecer si están dentro del rango o no entonces si lo vemos desde ese punto de vista tres resultados es muy poco ¿no? tal vez necesito 10 30 un promedio que me permita evaluar los resultados estadísticamente para tener la certeza de validar el proceso esa es una una forma pero también la ISO 22000 te dice que la evaluación se puede sustentar en datos experiencias de otros procesos podrías también sustentar de repente no tienes capacidad para hacer muchas repeticiones pero tienes data o información bibliográfica de procesos similares donde ya se han hecho estudios ¿no? también de repente tienes información de las condiciones de tu producto a qué temperatura las bacterias X que quieres eliminar se eliminan o sea una validación implica un estudio técnico que recopile no solamente análisis microbiológico sino de repente bibliografía información de tu producto información de la maquinaria con la que cuentas el desviación de las temperaturas que puedas tener ¿no? la parte de calibración una serie de datos que van a permitir que tú le digas al auditor este es mi estudio de validación yo puedo decir con certeza de que esta temperatura y este tiempo si eliminan la bacteria tal ¿no? y si pueden lograr que este proceso sea seguro ¿no? esa es un poquito digamos una de las cosas que requiere un tiempo ¿no? el tema de la validación y que a veces estamos un poquito flojos en ese punto y cuando nos hacen la auditoría no encuentran elementos suficientes los auditores para decir ¿cómo has validado tu proceso térmico? ¿no? o ¿cómo has este o cómo has validado tu proceso de desinfección? por ejemplo si no hubiera un tratamiento térmico si simplemente mi proceso fuera desinfectar lechugas igual ¿no? de repente tengo que ver con qué carga inicial vienen esas lechugas luego tengo que hacer pruebas después de un lavado con agua varias veces cómo baja la carga luego tengo que probar de repente con hipoclorito en diferentes concentraciones hasta que al final llegue a establecer una concentración válida y con eso pues podré decir he validado que de acuerdo a 10 repeticiones o 20 todos los resultados me han salido ok debajo del límite permitido por la norma entonces puedo decir ok mi proceso es seguro está en función de la capacidad que tú tienes para demostrar tu proceso y también está en función del grado de incertidumbre que quieres manejar también ¿no? porque yo he visto procesos en los cuales me enseñan una prueba antes y una después ya está validado pero una prueba microbiológica es muy poco ¿no? o sea la variabilidad es muy alta en la microbiología entonces yo creo que debe haber un promedio de datos para poder decir sí cuéntame ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes tengo una duda sí cuando yo hago mi validación HACCP digamos quiero hacer un análisis microbiológico me guío a la norma de digeza microbiología entonces yo obviamente hago mi validación una vez al año en base a lo que me dice esa norma pero si yo cambio de equipo y quiero volver a hacer la validación ¿hago nuevamente en base a esa norma o me rijo al digamos al microorganismo patógeno más resistente en temperatura? podría ser una opción lo que sucede es que depende el peligro que tú hayas identificado o sea por ejemplo si yo tengo un tratamiento térmico en una pasta de ají o en un jugo o un lácteo en mi análisis de peligros y ahí entra tallar el HACCP yo voy a determinar cuál es el peligro biológico que a mí me preocupa no me van a preocupar los aerobios ni los mos no porque esos son banales y se van a eliminar con cualquier una temperatura pero de repente yo he identificado que en ese tipo de fruta etcétera puede haber no sé salmonella o E. coli o listeria no sé entonces la idea de la validación es demostrar que con ese tiempo y con esa temperatura ese patógeno se puede eliminar entonces ahí es donde tú vas a concentrar tus esfuerzos eso lo vas a hacer una sola vez a no ser que cambies de materia prima o cambies de equipo lo demás eso que tú haces anualmente eso es una verificación no es validación la validación es solamente una vez para validar mi proceso y para establecer parámetros definidos y para establecer que esos son los parámetros con los cuales tengo que trabajar y que son seguros ahora como les digo tienes que basarte también en datos bibliográficos porque también hay mucha información y ver si el equipo que tú tienes es similar a otro equipo en el mercado ver que otros datos encuentras y establecer tu protocolo de validación solamente te van a pedir una revalidación cuando haya un cambio si no lo que tú haces anualmente que haces con la norma de digesa con todos los parámetros que te pide la norma eso sería verificación y ahí ya le puedes incluir todos los criterios microbiológicos que la norma te pide aparte del patógeno puede haber otros indicadores de higiene otros microorganismos pero la validación generalmente es con el patógeno que tú quieres eliminar Buenas tardes ¿Cuál es el costo que la certificadora me va a aplicar en este caso a mi empresa si es que yo deseo tener esta certificación? Una certificación depende de cada certificadora La ISO 22.000 por ejemplo o en todo caso en cuanto oscila porque en teoría suena genial pero el costo ¿cuál es? Es que no conozco todos los precios de las certificadoras no te podría dar un precio pero pero un aproximado 10.000 15.000 soles tal vez pero eso pagadero en tres cuotas porque son tres años cada año pagas una parte el primer año es la certificación segundo año es la simplemente vigilancia y al otro año es nuevamente certificar depende de la certificadora depende de la norma es muy variable por eso el monto que te doy es muy referencial puede ser mucho menos pero las certificadoras tienen sus costos pero eso sería el costo de la certificación a eso hay que sumarle la inversión que la planta debe hacer para cumplir los requisitos etc. o sea no estamos hablando de que sea algo digamos tan fácil de obtener pero como es voluntario no tenemos que vernos presionados a invertir tanto más bien sí a tener lo básico que sería lo que me pide DGESA o lo que me pide SENASA y más adelante tal vez de repente si la necesidad del mercado me obliga y si veo que un cliente me va a comprar y tengo la necesidad de migrar a una certificación ya puedo buscar la certificadora que me convenga y bueno ver los costos etc. entonces eso es algo que va a ir creciendo con la empresa esa necesidad va a ir creciendo con la empresa pero bueno sí o sea dentro de la ISO 22000 hay una serie de requisitos dentro de esos requisitos puede ser que te pidan este desarrollos un plan que más o menos sería en la norma en la norma solo hay requisitos yo todo lo tengo que desarrollar de cero la norma lo único que me dice es qué debo hacer el qué o sea me debe debo de desarrollar un plan tal entonces el plan lo desarrollo yo no es que la norma me dé todo listo la norma me dice qué hacer y yo desarrollo los procedimientos en función de lo que me pide la norma sí qué tal señorita hablando de la inocuidad las carnes una carne cruda y una carne procesada qué tiempo digamos puede tiempo máximo refrigerado sea una carne cruda y también una carne que digamos pollo que comemos casi todos los días pollo frito que uno lo guarde en su refrigeradora qué tiempo máximo puede uno tenerlo para que no haga ningún daño bueno una carne refrigerada que no está congelada dos días si es que mi refrigerador tiene una temperatura adecuada si es que llego a 5 grados un alimento preparado dependiendo el tipo de alimento 24 horas debe ser de repente lo máximo o 48 no sé depende del alimento existen tablas referenciales también que uno puede tener como criterios de comidas cuánto puede durar una comida preparada pero los tiempos deben ser cortos cuando ya hay una manipulación cuando ya hay una preparación máximo 24 horas es lo más seguro digamos y eso se ve mucho en el tema de catering o sea cuando desarrollo un sistema de inocuidad y mi empresa no es una planta procesadora sino es un sistema de alimentación colectiva un concesionario etcétera cuando desarrollo mi sistema pues tengo que establecer los tiempos de vida útil de mis materias primas en refrigeración conservación etcétera es parte de lo que tengo que desarrollar igual podría implementar cualquiera de estas normas de gestión en cualquier proceso inclusive en un sistema de alimentación colectiva tal es así que la misma ISO tiene la guía para lo que es catering la guía de requisitos la empresa certificadora que usted elija a la cual usted le pague cualquier certificadora si yo decido implementar un sistema de gestión y me siento preparada para pasar la auditoría que en una empresa que no tiene de repente no ha tenido un sistema de gestión antes de repente puede ser cinco o seis meses de trabajo para lograr todo el sistema que esté bien sólido ya en ese momento escojo a la certificadora y la certificadora vendrá a hacerme una auditoría la auditoría durará un día dos días dependiendo del proceso y estableceré que no conformidades tengo y en base a eso podré ver si es que paso o no paso la certificación exacto exacto no conformidades menores que tengo que levantar en un plazo etcétera entonces eso es más o menos el proceso muy bien entonces ese era un paréntesis de la ISO 22000 porque creo que mi objetivo acá es un poquito que ustedes entiendan la diferencia entre tener un sistema básico que es el que pide la autoridad sanitaria y lo que significa de repente migrar a una certificación voluntaria como una ISO o cualquiera de las que les he mostrado hace un ratito pero al final lo importante es que todos estos sistemas que se pueden certificar voluntariamente tienen elementos claves bien marcados tendrán algunas tendrán ocho capítulos como la 22000 otras tendrán más o menos pero al final todas estas certificaciones de inocuidad alimentaria giran en torno a estos cuatro criterios o estos cuatro criterios claves o sea giran en torno a esto lo bueno de las certificaciones estas que son globales o sea son conocidas por todos los mercados exacto son globales por eso es que estamos diciendo de que ahora uno puede tener cualquiera de las certificaciones reconocidas por la Global Food Safety y podría ingresar a cualquier mercado porque son globales los requisitos de Perú si son específicos para Perú y los tengo que cumplir primero antes de pensar de repente en una certificación comercial la FCC 22000 o la BRC la BRC es muy demandada también la BRC que al final tiene los requisitos muy parecidos generalmente ustedes van a ver si tienen oportunidad de revisar estas normas se van a dar cuenta que casi todas giran en torno a estos cuatro elementos claves el tema de comunicación que se refiere al hecho de identificar en qué eslabón de la cadena alimentaria yo me encuentro como empresa y establecer canales de comunicación con la autoridad sanitaria con los consumidores con los proveedores establecer canales de comunicación un ejemplo de esto es cómo me comunico con mis proveedores o sea cómo le hago saber a mis proveedores cuáles son mis requisitos y cómo quiero que me entreguen la materia prima por ejemplo entonces una forma de comunicarme con ellos sería de repente visitarlos hacerles inspecciones o de repente pedirles establecer una especificación de cómo quiero que llegue la mercadería y brindarles esa información para que ellos me traigan la materia prima de acuerdo a mis especificaciones de calidad de inocuidad eso es una forma de comunicación que está dentro de lo que las normas de gestión establecen o sea establece canales de comunicación con proveedores con contratistas con proveedores de materia prima de materiales de empaque inclusive con proveedores de servicios por ejemplo si voy a contratar una empresa de control de plagas que me va a asegurar que realmente mi planta esté libre de la presencia de plagas cómo me comunico con estos qué criterios quiero que estos reúnan para yo poder asegurar la inocuidad en el tema de salubridad y en el tema de plagas entonces todo esto implica comunicación y establecer canales visitas especificaciones comunicación en el tema de las autoridades qué quiere decir la norma cuando habla de comunicación con autoridades que yo cumpla los requisitos legales del Perú del país donde se está implementando la norma que sepa cuál es la norma que me aplica para mi sector y la esté cumpliendo en el caso de por ejemplo de operadores de transporte y almacenaje si son externos a mi planta si yo los subcontrato establecer con ellos un criterio de cuál es lo mínimo que deben cumplir para no deteriorar mi producto la limpieza otro punto interesante los proveedores de limpieza de desinfectantes etcétera deben de darme información técnica para yo saber si los productos son de uso alimentario y no van a alterar la inocuidad de la línea de producción el tema de materiales de empaque que ahora es un tema bien interesante la norma de digesa por ejemplo ha cambiado ha hecho una formalización ahí con el tema de empaques la digesa ha establecido que las empresas que se dedican a comercializar empaques pueden solicitar una certificación de materiales de empaque la digesa va a otorgar esta certificación para que cuando ustedes los productores quieran adquirir un empaque para alimentos puedan solicitar la empresa que tenga su certificación dada por digesa que va a ser un punto a favor de los fabricantes en vez de nosotros tener que preocuparnos por saber si ese empaque es inocuo o no le vamos a solicitar la certificación de digesa que supuestamente esa empresa fabricante o importadora ya solicitó con anterioridad digesa una auditoría una revisión documentaria entonces ya hay una certeza de que el empaque que me están vendiendo cumple con todo lo que es condiciones de inocuidad entonces ya hay elementos que me pueden apoyar a desarrollar el sistema en cuanto a la comunicación el otro elemento clave era cumplir con el desarrollo de programas prerequisito en el capítulo 7 de la ISO hay un tema de prerequisitos que no está realmente muy detallado pero en la guía técnica sí que es el tema de programas prerequisito simplemente son todas las condiciones sanitarias que debo cumplir y que son obligatorias independientemente del proceso es decir no importa si soy una planta de granos de lácteos de cárnicos etcétera tengo que cumplir condiciones sanitarias mínimas como un programa previo para asegurar la inocuidad de mi proceso que justo son los que les enseñé hace un rato en la norma ISO 22002-1 que son temas de salubridad toda la normativa tiene que estar al dedillo toda la normativa Perú y la normativa del país de origen también no necesariamente son normas sanitarias que las puede entender cualquier jefe de producción que es información que me va a servir para desarrollar mi proceso ahora les voy a mostrar la lista de todas las normas que ahorita están vigentes en la DIGESA que ustedes las pueden bajar inclusive de la página de DIGESA y que son las normativas vigentes ahorita para el tema de inocuidad que los que están metidos en el tema de producción las conocen bastante bien bueno el otro elemento clave entonces eran los programas requisitos bien sólidos implementados de acuerdo a lo que pide la normativa o lo que dice la ISO 22000-1 el tema de HACCP y si ustedes se dan cuenta estoy diciendo que el HACCP es parte de cualquier sistema de gestión de inocuidad que ustedes escojan es decir sigue siendo vigente a pesar del tiempo y está incluido dentro de cualquier norma de inocuidad que ustedes quieran certificar entonces tener HACCP ya es un paso adelante tener programas de BPM sólidos ya es un paso adelante solamente me quedaría pues adaptar algunos requisitos a lo que la norma que yo escoja me pida y ya estaría de repente con un sistema de gestión mucho más sólido pero digamos que las BPM y el HACCP son requisitos en todas las normativas de gestión son parte de están dentro de los requisitos muy bien y el tema de gestión que es un tema importante también porque si tengo solamente la parte técnica y me falta la parte de gestión el sistema no tiene el peso suficiente para ser un sistema que pueda mantenerse en el tiempo entonces tenemos comunicación con proveedores con clientes con autoridades tenemos programas prerequisito todo lo que es BPM bien sólido tenemos los principios HACCP desarrollados para la línea de producción que quiero o que tengo que estoy desarrollando y elementos de gestión para que haya un ciclo de mejora planear hacer verificar y corregir de tal manera que el sistema en el tiempo se pueda mantener entonces teniendo estos elementos y entendiendo estos elementos y aplicar aplicándolos al proceso estoy preparada para poder migrar más adelante a cualquier norma de gestión que yo escoja porque todas estas normas al final se reducen a estos cuatro elementos como les digo con requisitos ya mucho más específicos pero se reducen a estos cuatro elementos y entonces el HACCP es parte de es parte de cualquier norma que yo escoja y si no escogiera ninguna y si yo simplemente decido ok todavía no estoy preparado para certificar ninguna norma de gestión pero por lo menos ya tengo avanzado mi plan HACCP tengo avanzado mis programas de BPM y más adelante de repente puedo mejorar mis procesos para tener una certificación voluntaria cualquiera que yo escoja muy bien entonces ahora entramos un poquito al tema de HACCP para los que no conocen muy bien el tema es bastante técnico yo digo si es facilísimo el HACCP pero de repente el que nunca lo ha visto se marea así que no es no es este objetivo de esta reunión entrar en detalles muy muy técnicos de repente solamente darles un panorama de lo que significa desarrollar un plan HACCP bueno empezamos por la definición por si acaso HACCP son siglas en inglés Hazard Analysis Critical Control Points y en castellano es análisis de peligros y puntos críticos de control entonces este es un sistema que se desarrolló hace muchos años y sigue vigente porque tiene una metodología de desarrollo bastante sencilla y se dice que es un sistema científico porque está basado en toda una metodología de trabajo paso por paso se sigue supuestamente al final tenemos el control de mis operaciones control de las operaciones de una manera sistemática y el fin principal del HACCP es utilizarlo como herramienta para el fin el fin final que sería lograr la inocuidad en el producto determinado o sea es una herramienta para identificar peligros y controlarlos y no esperar a que el producto final sea verificado a través de un análisis sino establecer pasos durante el proceso y establecer en qué puntos del proceso tengo que hacer un mayor control y lograr que esos posibles peligros que podrían estar en un determinado elemento del proceso se puedan controlar eso es básicamente el HACCP es una metodología que me ayuda a de una manera muy sistemática reconocer o identificar peligros potenciales y establecer medidas para que estos peligros potenciales sean controlados muy bien entonces el HACCP generalmente se desarrolla siguiendo lo que el códex alimentario me recomienda que es una metodología de 12 pasos ok bueno haciendo un pequeño paréntesis les cuento que todo esto va a estar colgado en el portal de PromPerú así que no se preocupen de copiar de repente porque todo va a estar colgado así que ustedes lo van a poder revisar ok entonces los pasos previos digamos si lo queremos ver así los pasos previos son estos 5 del 1 al 5 y son pasos digamos preliminares para conocer mi proceso y luego entrar de lleno a desarrollar los 7 principios del HACCP el primer paso es tener formado un equipo de trabajo tiene lógica ¿no? tiene lógica ok soy una empresa chiquita mediana grande pero necesito personal capacitado para que pueda desarrollar todo el sistema y este personal lo tengo que formar yo internamente o mandarlo formar fuera y si no puedo de repente tengo que tener la ayuda de alguien de fuera que venga a trabajar con mi personal y poder desarrollar toda esta metodología de trabajo entonces la norma de ingesa que tiene que ver con la aplicación de HACCP por ejemplo textualmente dice que la empresa debe exponer de un equipo multidisciplinario calificado para la formulación del plan HACCP eficaz técnico y competente y este podrá ser integrado también por asesor externo ¿qué significa eso? ¿qué significa multidisciplinario calificado etcétera etcétera? la idea es que haya un representante de cada sector de la producción entonces si es una planta que tiene de repente área de calidad estará el jefe de calidad ¿no? el jefe de producción si hay laboratorio estará de repente el técnico de laboratorio o el profesional de laboratorio si hay un encargado de compras es importante que esté en el equipo porque ese encargado de compras va a ser el que va a filtrar ¿no? quiénes son los proveedores aprobados de acuerdo a criterios de calidad inocuidad entonces la idea es que haya un equipo de trabajo pero dentro de todo ese equipo de trabajo alguien o más de una persona una o más de una persona tienen que conocer la parte técnica o sea tienen que conocer la metodología de cómo desarrollar un plan HASA ¿sí? entonces supuestamente por eso es que debe ser un equipo calificado alguien debe haberse capacitado ¿no? en el tema de HASA para que pueda llevar a cabo el estudio HASA o el plan HASA si no hubiese alguien entonces muchas empresas de repente que todavía no tienen personal que sea capacitado que son pequeñas medianas pueden tener un asesor que haga la parte de guiarlos en cómo elaborar o ayudarlos a elaborar toda la parte técnica entonces va a ser una cosa interesante porque el asesor va a aportar los conocimientos de HASA de la parte de microbiología etcétera y la empresa le va a dar al asesor todo el conocimiento de la producción de la materia prima del proceso en sí y al final van a llegar a ser un equipo de trabajo no es que el asesor me haga todo y me diga ya este es tu plan HASA implementalo voy a trabajar de la mano con alguien que me guíe buenas tardes entonces ese equipo que usted menciona junto con el asesor prepararían a la planta para pasar una validación HASA exacto ¿no es cierto? es más es un requisito de la norma de ingesa que existe el equipo y que ese equipo demuestre que ha elaborado que ha participado ¿no? no es esperar que vengan los auditores para que le pasen la validación sino que ellos deben estar preparados preparados exacto entonces yo entro a una planta de repente y digo ok vamos a formar el equipo el gerente el jefe de compras jefe de calidad producción ¿no? y si es una planta muy pequeñita una micro empresa que el gerente es a la vez comprador a la vez vendedor etcétera ok trabajaremos con los que están no tenemos que tener 10 o 20 personas de repente será el asesor y dos personas más el número no es importante lo importante es que se desarrolle el trabajo y ya más adelante la empresa si es pequeña y por experiencia se los digo la empresa pequeña o micro se dará cuenta de que toda esa información que se está trabajando no la puede manejar una sola persona porque el gerente tiene que ir a los bancos tiene que ver las compras tiene que buscar mercados hablar con proveedores entonces al final probablemente la empresa dirá bueno necesito un apoyo ¿no? de repente el asesor se va a ir porque me va a trabajar unos meses y me va a dejar traeré de repente a alguien que me ayude a un ingeniero joven de repente un jefe de calidad y entonces comienza a crecer mi empresa y me comienzo a preocupar por los temas de inocuidad y le comienzo a dar a los temas de inocuidad un peso importante porque me doy cuenta que solo no voy a poder abarcar toda la parte técnica la parte comercial ¿no? la parte de proveedores imposible ¿no? eso implica que ya tengo que ir dándole más cuerpo a mi empresa haciendo que esta de repente se desarrolle un poquito más y teniendo más apoyo ¿ok? y así vamos creciendo porque definitivamente cuando si voy a solicitar por ejemplo una una validación oficial de IGESA cuando venga el auditor de IGESA o el inspector me va a preguntar ¿quién es tu equipo? ¿quién ha elaborado el plan? y le va a hacer preguntas a todos y entonces tiene que haber gente que entienda el proceso y puedan pasar esa auditoría ¿no? entonces sí es importante que haya un personal que se dedique ¿no? cuando al principio de repente somos muy pequeños pensamos que podemos abarcar mucho pero cuando vemos este tema que es un tema serio que implica riesgos para la inocuidad entonces implica dedicarle de repente más tiempo y ya necesitamos un apoyo adicional ¿no? entonces va a ir creciendo el equipo el otro punto era describir el producto y determinar el uso previsto ¿ok? describir el producto significa establecer cuál es el producto al cual le voy a hacer el estudio HACCP ¿no? el nombre las características el tema las condiciones de almacenamiento la vida útil ¿no? es una 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 unos puntos que se desarrollan de acuerdo al producto acá la idea ¿cuál es acá? conocer bien el producto final que estoy elaborando saber cuál va a ser su empaque su vida útil sus ingredientes sus características físico-químicas microbiológicas acá necesito revisar bibliografía ver cuáles son las normas técnicas de mi producto para ver cuál es el porcentaje de humedad de mi producto de proteína todas las características que me van a ayudar a conocer bien el producto final ¿y por qué lo tengo que conocer? porque de alguna manera sabiendo cuáles son los ingredientes cuáles son los requisitos microbiológicos voy a saber también qué peligros posteriormente pueden darse en ese producto bueno dentro de lo que es descripción está el uso previsto que tiene que ver con forma de consumo y consumidores potenciales y como dijimos hace un ratito y les expliqué qué era el uso previsto es quién puede consumir el producto y si hay algún consumidor vulnerable o un público vulnerable ¿qué se considera un público vulnerable? de repente a ancianos niños pequeños personas embarazadas personas alérgicas entonces cuando yo conozco mi producto digo ah ya mi producto está dirigido a niños entre no sé pues uno y cinco años porque de repente estoy haciendo un cereal o quinoa pops o kiwicha pops que está dirigido a la lonchera de los niños ah ok es un público vulnerable ¿por qué? son niñitos que están en etapa de crecimiento tienen un sistema inmune en formación por lo tanto las características de inocuidad tienen que ser estrictas porque o sea esos niños podrían fácilmente desarrollar algún problema si es que el producto tiene una contaminación ¿verdad? entonces a eso se refiere establecer la forma de consumo y los consumidores potenciales o el uso previsto o sea establecer quiénes serán los posibles consumidores y en base a eso desarrollar mejor la etiqueta de repente me doy cuenta que mi etiquetado no está correcto no está completo que necesito de repente mayor información en la etiqueta para evitar un uso no intencionado de mi producto no sé si han visto en las leches de bebés en las leches de lactantes la información es muy completa inclusive se establece pasos para preparar la leche ¿no? lavarse las manos usar un recipiente limpio usar agua hervida o sea se establecen pasos detallados de cómo preparar este producto lácteo porque o sea el público es totalmente vulnerable ¿no? son infantes pequeños entonces dependiendo del público objetivo también establezco cómo debería mejorar de repente la información el etiquetado etcétera la idea la idea es que estén graficadas de manera más más clara para que yo pueda identificar todas las etapas de producción los reprocesos los productos intermedios los desechos todo lo necesario para que luego en cada una de estas etapas yo pueda determinar en qué punto se pueden presentar algún problema o algún peligro ¿ok? y luego ya cuando termino con estos pasos previos supuestamente empiezan recién a desarrollarse los principios HACCP que van del principio 1 al principio 7 y que abarcan los pasos 6 al paso 12 ¿cuándo terminaré mi planjazo? cuando haya cumplido con los 12 pasos ¿ok? los 12 pasos implica todo el desarrollo del documentario que tengo que hacer para tener la parte sólida técnica escrita el principio 1 dice desarrollar un análisis de peligros les echo un gráfico para que más o menos se entienda qué significa desarrollar un análisis de peligros porque ese principio es el más largo y el que requiere mayor estudio y mayor investigación pero digamos que en términos gráficos significa evaluar el riesgo de los peligros o sea yo tengo una lista de todos los peligros de cada etapa de proceso peligros físicos químicos biológicos luego tengo que evaluar cada peligro en función del riesgo y en función de la gravedad y de acuerdo a esa evaluación establezco de todos los peligros potenciales que yo creo que puede haber en mis etapas de proceso establezco qué peligros son los más significativos para mi proceso esa es una metodología que en realidad es sencilla se utiliza una una tablita que ahora les voy a mostrar bueno un poco para recordar los peligros químicos están desde pesticidas hasta metales pesados los peligros físicos creo que no hablamos de peligros físicos hace un ratito hablamos de químicos y biológicos los físicos siempre tengan en mente que un peligro físico debe ser un agente que pueda causar daño entonces para para el tema de HACCP peligro físico sería por ejemplo un fragmento de vidrio de metal de madera un fragmento de plástico duro y más o menos hay una hay una referencia a la FDA de Estados Unidos que establece que por arriba de 7 milímetros un peligro físico sería un objeto punso cortante más o menos de 7 milímetros un peligro físico pero ojo siempre y cuando depende mucho de a qué público objetivo va mi producto porque si de repente va para infantes de repente 7 milímetros y es mucho entonces un poco para que se den una idea qué significa un peligro físico en HACCP por ejemplo no evaluamos como peligro un cabello no evaluamos como peligro una pajita una tierrita eso sería un contaminante un agente extraño pero para meterlo dentro del análisis HACCP tiene que ser potencial de causar daño entonces un poquito lo que se hace en esta etapa es buscar la forma de poder evaluar la probabilidad de ocurrencia del peligro y la gravedad de este peligro y determinar cuáles son los peligros significativos esto es una metodología que utiliza una matriz por un lado va la probabilidad y por abajo va la gravedad los peligros que me salen con una 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 interpolación en el color amarillo y rojo son los peligros significativos y los que salen con SA satisfactorio son los peligros no significativos entonces ahí voy descartando peligros es una metodología para descartar peligros algunos no significativos quiere decir que los puedo mantener controlados con utilizando aplicando bien las buenas prácticas de manufactura y los que sí son significativos los tendré que controlar ya con un control de procesos también hay otra matriz interesante que utiliza números y letras que tienen la misma función a ver para que no se mareen les vamos a hacer un pequeño ejemplo vamos a evaluar la etapa la etapa de desinfección de lechuga vamos a hacer vamos a hacer de cuenta que vamos a hacer de cuenta que estamos haciendo un análisis y que estamos en una de estas etapas la del medio es desinfección el producto final es lechuga desinfectada ok todos me siguen para que entiendan esta matriz porque si no va a quedar ahí como que en el aire ok vamos a evaluar los peligros en la etapa desinfección de lechuga yo digo que peligro puede haber en esta etapa el peligro puede ser que sobreviva E. coli que sobrevive es decir que la desinfección yo la haga mal que algo falle que no utilice la cantidad de cloro o el personal haga mal el proceso y que haya una sobrevivencia entonces yo me pregunto ¿qué tan probable es que haya sobrevivencia de coli en la desinfección? se repite comúnmente se sabe que se produce porque tengo información propia de que se ha producido podría producirse no se espera que se produzca o prácticamente imposible esta parte de acá de la probabilidad depende de la realidad del proceso de repente hay procesos en los cuales me van a contestar no imposible o sea no pasa yo hago mis análisis de lechuga todos los meses y nunca he tenido presencia de coli o sea la desinfección la hacemos súper bien o sea la probabilidad es baja pero probablemente en un proceso más conservador yo diga no si ha habido casos en que he tenido contaminación o puede ser que haya un problema en la desinfección que no se controle bien podría producirse letra C de repente podría producirse una supervivencia de coli después de la desinfección letra C todos letra C ahora ¿qué tan grave sería? supuestamente esa lechuga la estoy vendiendo para hacer ensaladas porque es una lechuga de repente desinfectada envasada y entonces eso quiere decir que la persona que la compre no la va a cocinar se la va la va a preparar de frente en el plato entonces si hubiera una coli patogénica en esa lechuga probablemente habría una enfermedad grave o una lesión ¿ok? ¿sí? una enfermedad grave número 2 ¿no? a ver todos me acompañan la probabilidad es la letra C y la gravedad es el número 2 C y 2 si interpolan el C con el 2 ¿qué letra les sale? todos a ver si interpolan el C la letra C con el número 2 ¿qué número les sale? 8 ¿sí? ok según esta matriz todos los peligros que me han salido menores o iguales a 10 son peligros significativos ¿ok? entonces con esta matriz yo digo ah en la etapa de desinfección de lechuga tengo que aplicar un control porque según mi estudio según mi mi metodología de descarte ese peligro es un peligro importante para mi proceso entonces lo tengo que controlar entonces ¿qué hago? determino que de repente esa etapa llamada desinfección es un punto crítico de control y ese es el segundo principio de HACCP a través de eso yo entro a la segunda parte del HACCP que es establecer perdón establecer puntos críticos de control establecer etapas donde existen peligros significativos que debo controlar igualmente hay una metodología que se llama árbol de decisiones donde con este árbol yo establezco si esa etapa es o no es PCC o sea en nuestro ejemplo me salió que el peligro supervivencia de coli en la desinfección de lechuga es un peligro significativo ¿ok? ahora vamos a determinar con el principio 2 del HACCP si esa etapa llamada desinfección es un punto crítico de control o no entonces vamos a hacerlo juntos ¿ya? la etapa ¿existen medidas preventivas en esta etapa? sí o sea en esta etapa se hace una desinfección se controla la cantidad de cloro sí la etapa ¿ha sido concebida específicamente para eliminar o reducir la probabilidad de este peligro a un nivel aceptable? ¿ustedes qué dicen? la etapa desinfección de lechuga ¿ha sido concebida específicamente para eliminar o reducir la probabilidad de que aparezca el peligro E. coli? sí porque es la etapa específica si la respuesta es sí ¿qué dice? la etapa es PCC un punto crítico de control entonces el principio 2 me ha dado lo he hecho a través de una metodología llamada árbol y establezco que ahí la medida de control sería desinfectar con una cantidad de cloro ¿no? y etcétera en el principio 3 P3 para cada PCC tengo que establecer un límite crítico tengo que establecer parámetros ¿cuáles serían mis parámetros en la desinfección? en la concentración de hipoclorito y el tiempo bueno si es que desinfectan con hipoclorito de repente usted me dice no yo no desinfecto con hipoclorito yo desinfecto con yodo con amonio coternario con cualquier desinfectante entonces mi límite crítico sería la concentración mínima que tengo que usar ¿no? y que supuestamente la tengo que validar para establecer que se elimine de coli luego el principio 4 me dice que tengo que tener una vigilancia de esos límites tengo que vigilar que eso se cumpla a través de una planificación de observaciones en línea ¿no? de repente que alguien verifique la concentración de cloro cada cierto tiempo con un método que puede ser un método rápido o puede ser una titulación un método luego si yo veo que no estoy en la concentración inmediatamente paro el proceso y vuelvo a corregir para asegurarme que la concentración sea la adecuada y si tengo producto que ha estado desinfectándose con una concentración inadecuada lo retengo para volverlo a de repente a reprocesar ¿no? el principio 6 me dice que cada cierto tiempo tengo que verificar que todo el sistema se esté cumpliendo a través de análisis o auditorías y el principio 7 me dice que tengo que guardar documentación y registros de todo lo que de evidencia ¿ok? entonces eso significa el HACCP bueno es un ejemplo súper concreto y pequeño pero un poco para que se den una idea a los que no están tan familiarizados es un tema técnico pero muy sencillo de entender en el tema de registros bueno el principio 7 del HACCP establece que tengo que tener una cierta documentación y eso está determinado en la norma sanitaria de Perú por ejemplo en el caso de Perú me dicen que debo tener todos los registros más o menos un año o de acuerdo a la vida útil del producto y en un archivo muerto de la empresa un año adicional tengo que guardar la evidencia todos los procesos tienes que tener toda tu evidencia cada proceso ¿a qué se refiere con cada uno? no se refiere no se refiere a que mínimo un año tengo que guardar toda la evidencia de todo mi sistema la tengo que guardar mínimo un año y si la autoridad sanitaria viene el próximo año va a encontrar los registros del año pasado hasta que ya me toque desecharlos y siempre voy a generar registros nuevos ¿no? siempre voy a generar información nueva ¿no? ¿sí? y bueno esto justamente es ya para terminar esta es la parte legal que les estaba comentando ¿no? los que los que no están todavía de repente involucrados en la parte de producción o están interesados en conocer más en la página de IGESA ustedes van a encontrar todas las normas relacionadas a inocuidad es bastante sencillo van a entrar a la página y van a encontrar normas sanitarias van a hacer clic en normas sanitarias y les va a salir ahí normas sanitarias inocuidad y las pueden encontrar todas pero yo quería comentarles dos cosas bien importantes de las normas sanitarias la 007 la primera que está vigente desde el año 98 ha tenido varias modificatorias y una de las modificatorias más trascendentes es el hecho de que es obligatorio que una planta mediana para arriba tenga validado su sistema HACCP y esa validación la tiene que hacer otorgar la digesa segunda cosa importante si eres una microempresa es obligatorio que certifiques los principios generales de higiene llámese BPM pero si eres una microempresa y produces un alimento de alto riesgo si tienes que tener un sistema HACCP de todas maneras así seas micro esto ya está en vigencia y entonces esto hace que la industria nacional se tenga que poner al día un poquito en el tema de inocuidad y la otra modificatoria ya más drástica que ha dado la autoridad sanitaria es que ya no va a existir el registro sanitario es decir ya no voy a llevar una muestra al laboratorio para que me otorguen un número de registro y voy a poder comercializar con ese registro ya no va a existir solamente va a ser válido comercializar ya sea con la certificación perdón la validación técnica oficial del plan HACCP o la certificación de BPM si soy microempresa esta nueva ley es la ley 122 es un decreto legislativo que dice ahí se elimina registro sanitario la ven la que está con azul decreto legislativo 1222 esa es la ley y acaba de salir el reglamento de esa ley que es la que está con rojo abajo que es la resolución ministerial 491 2016 y esa ahorita está en consulta pública hasta mediados de octubre 90 días ok entonces ahí toda la industria tiene la posibilidad de leerla y dar sus comentarios y es bien importante que esto se haga porque tiene la oportunidad de poner alguna observación o alguna inquietud ¿qué es lo que van a encontrar en este proyecto en este reglamento de la ley? van a encontrar la forma en la cual a partir de unos meses en adelante que ya se vienen la forma en la cual las empresas van a poder obtener tanto tanto la certificación de la validación técnica del HACCP o la certificación de principios generales de higiene y con esas dos certificaciones ¿cómo es que eso va a valer para poder comercializar sus productos? entonces los que quieran renovar su registro sanitario todavía tienen tiempo porque el reglamento de la ley está en consulta pública pero de acá a unos días en que ya se apruebe el reglamento y unos tres meses más que entre en vigencia ya no va a existir registro sanitario y la única manera de comercializar productos acá en Perú va a ser o certificando mi HACCP con digesa o certificando mi BPM con digesa ¿no? va a valer hasta que venza va a valer hasta que venza o sea si ahorita lo sacan va a tener la vigencia normal pero si ya vamos a decir que su registro sanitario se vence de acá seis meses ya no va a existir ese trámite ya no lo van a poder renovar ahora van a tener que validar su HACCP o su BPM ese es el cambio bastante drástico y transcendental que se ha hecho en lo que es la industria de alimentos y esto aplica para las tres autoridades sanitarias ojo aplica para digesa CENASA CENASA e ITP es decir aplica para las empresas que transforman alimentos para las empresas del sector primario que sería CENASA y para las empresas que trabajan productos hidrobiológicos para las tres instancias o sea que ahora igual sí o sí nos vemos en la necesidad de implementar un sistema HACCP señorita una consulta por ejemplo nosotros que somos productores y tercerizamos nuestros productos para transformarlos de producto terminado entonces ¿cómo podemos hacer para comercializar? justo como preguntaba la señora hace un ratito tienen que asegurarse que la planta que les va a prestar el servicio tenga su ya sea su certificación de la validación técnica del plan HACCP o si es una planta pequeña microempresa la certificación de principios generales de higiene es la única manera con la cual ustedes van a poder comercializar a través de esas dos certificaciones se va a otorgar un número de registro que va a valer como un registro sanitario para poder comercializar entonces la que tiene que solicitar esta validación o esta certificación es la planta procesadora que es la que tiene que cumplir con los requisitos sanitarios tiene que implementar las BPM etcétera ahora como les decía si es una micro y pequeña y produce alimentos de alto riesgo ya no va a tener solamente certificación BPM o principios generales de higiene sino está obligada a tener su plan HACCP y cuáles son esos alimentos de alto riesgo también los van a encontrar en la normativa que está colgada en la página de IGESA en la norma 020 de 2015 ahí tienen una lista por rubros si ustedes están en alguno de esos rubros tienen que tener la planta donde ustedes maquilen tiene que tener no solo BPM sino además HACCP todos los que están con temas de lácteos cárnicos etcétera etcétera los que esté ahí entonces dependiendo del tipo de producto nos va a tocar o certificar BPM o HACCP y la planta tiene que cumplir con esos requisitos de lo contrario no va a haber forma de comercializar ahora como todavía este reglamento está en consulta pública el de acá el proyecto de reglamento que tiene como número 491 todavía hay tiempo para que lo lean y para que si hay algún caso específico que ustedes tengan en mente y no lo encuentren reflejado en los requisitos es momento de que manden su consulta pública o su sugerencia o su observación porque todavía está sujeto a ajustes han surgido muchas inquietudes de muchos fabricantes como las de ustedes que dicen uy si maquilo uy si no y si mi producto es de un rubro que no estoy claro si le toca digesa o le toca cenaza o sea todas las cosas que todavía no están muy claras es momento de decirlas para que la autoridad sanitaria pueda mejorar el reglamento el reglamento va a ser muy importante porque una vez que esté aprobado se va a tener que cumplir sí o sí para eso está en consulta pública 90 días ya quedan pocos días tienen todos todo septiembre y hasta quincena de octubre yo creo que sería muy importante que ya que están involucrados en la producción de alimentos tengan que leerlo necesariamente y dar su comentario y ponerse en todos los casos lo que pasa ok lo que sucede es que todos los procesos tienen todos los sectores tienen sus sus proseguimientos en el caso de la industria de hidrobiológicos seguramente la planta donde se procesa un pescado congelado o refrigerado etcétera tiene sus procesos ellos tendrán sus niveles de cloro recomendados para desinfectar etcétera pero ojo que este reglamento aplica para productos envasados porque el registro sanitario es para comercializar productos envasados todo lo que tiene envase no pero yo hablaba de una lechuga envasada por ejemplo la que venden en los supermercados no sé si han visto que hay lechugas envasadas cuya bolsa está sellada no era un ejemplo de procesos envasados bueno pero eso es un envase que lo hacen simplemente para digamos un display para que lo puedan llevar en el momento probablemente lo envasan con un papel film para que te lo lleves hablamos de productos que se comercializan con envase con marca con bolsa todos aquellos productos que antes tenían un registro sanitario para poder venderse ahora tienen que haberse procesado en una planta que tenga o BPM o Hazard ese es el cambio drástico que queda una pregunta si el registro sanitario bueno hasta ahora es parte del control de que ese producto tiene un registro y un proceso conforme a la reglamentación sanitaria de Perú al no ya registrarse esto en las etiquetas ¿cómo verificaría el inspector ese producto contenido en el envase en la bolsa con la validación técnica del plan Hazard es decir cuando ustedes vayan a solicitar la validación técnica del plan Hazard ustedes van a declarar y lo pueden leer ahora en el reglamento perdón le digo en la etiqueta ¿cómo puedo identificar? va a haber un código va a haber un código que se les va a otorgar o sea en lugar del registro sanitario un número va a haber un código un código para la línea de producción y dentro de esa línea a ver vamos a explicarlo un poquito más el reglamento está en proceso de adaptación pero según lo que se ha colgado y lo que se ha publicado ¿cómo es? yo tengo una planta y quiero vamos a decir que soy una planta nueva ¿ok? no tengo todavía en el mercado ningún producto entonces elaboro mi plan Hazard elaboro mis programas de higiene etcétera y llamo a Digesa suponiendo que no tengo todavía ningún producto en el mercado que soy una planta nueva ¿ok? elaboro mi plan Hazard elaboro mis procedimientos de higiene que se yo hago una corrida piloto para tener una data de los procesos y establezco una cita con la autoridad sanitaria pago la tasa que tengo que pagar ¿no? porque hay un pago etcétera hago mi trámite documentario y llegará el día en que la Digesa me visita ¿no? la Digesa me va a visitar y yo voy a declarar en los documentos que presento todos los productos terminados todos los productos finales que están en esa línea de producción materia de la inspección entonces Digesa va a validar la línea de producción va a validar las condiciones sanitarias de la planta el plan Hazard ¿no? los programas de higiene todo una vez que valida y dice ok esta planta cumple va a otorgar un número de registro y ese número de registro va a sustituir al registro sanitario ese es el número de registro que va a estar en el empaque ¿ok? que no va a ser producto simplemente de haber mandado mi producto mi producto final a un laboratorio y pagado una tasa como es ahora sino va a ser producto de una visita y una validación de mi proceso productivo ¿no? ese es el cambio que hay ahora el cambio es importante porque ahorita cuando tú sacas registro ¿qué haces? llevas un producto al laboratorio ¿no? te dan tu resultado y ya está ¿no? consulta por favor en el caso de repente que los productos importados ¿perdón? los productos importados normalmente cuando ingresan ingresan con un registro sanitario de importación y en este caso ¿cómo se podría evaluar eso? eso eso está en el reglamento que tienen que leer todos no me acuerdo todos los detalles lo he leído varias veces pero igual yo también estoy haciendo mis consultas a la IGESA todos los consultores también que yo conozco estamos en ese proceso de hacer consultas pero si ustedes leen el reglamento está detallado todo ¿qué se hace con los productos importados? ¿qué se hace con los productos maquilados? está todo establecido ¿no? con los importados hay un trámite que hay que hacer ¿no? de cambio de registro etcétera ¿no? o sea está todo reglamentado está bien detallado en el reglamento que les mostré hace un ratito ¿no? y con el cual sería interesantísimo que lo revisen por si acaso es la resolución ministerial 491 y la van a encontrar en normas en consulta normas de inocuidad normas en consulta ahí van a encontrar este reglamento y si hay algo que no esté claro yo les invito a que manden su comentario ¿no? porque de eso va a depender cómo vamos a comercializar nuestros productos en un futuro ¿no? no muy lejano muy bien bueno creo que eso es todo en todo caso esta es la página de IGESA acá no sé si ustedes ven a este costado donde dice regulación sanitaria ahí en la en la en la primera pueden hacer clic en normas sanitarias y si quieren ver las normas en consulta hacen clic en normas en consulta y ahí van a aparecer la lista de las normas que están en consulta van a ver inocuidad entra inocuidad y ahí van a ver el reglamento que les comento que creo que es el más importante que estaba en revisión ahora en este momento ¿no? y que va a establecer Emily Emily Vivanco ah si está bueno esto de acá es un poquito el requisito de cómo hacer la validación y los trámites creo que ustedes lo van a poder ver con calma aquí tienen mis datos si tienen alguna consulta justo eso les iba a decir por favor me escriben este no es esto no es mi correo mi correo es Emily Vivanco arroba igual KMRSAC punto com de hecho está en el inicio de la presentación este con gusto les puedo enviar de repente el reglamento por ahí no lo pueden bajar de la página de IGESA se les hace complicado o tienen alguna otra consulta encantada de poder absorberla en realidad la idea es que que toda la industria de alimentos responsable que está digamos en el ámbito legal este cumpla con la normativa y mejoren sus procesos siempre va a haber producción no legal siempre va a haber producción que nunca ha tenido registro sanitario y menos lo va a tener ahora que son los productos que están fuera del alcance de la supervisión digamos de lo que debe ser lo normal en el proceso de fabricación de alimentos pero si estamos en el proceso de formalización tenemos que cumplir con lo último de la regulación y eso es un cambio bastante interesante ahora el tema de no tener registro sanitario como era hasta hace unos meses y tener la obligación de implementar un sistema de inocuidad basado en BPM o en Hazard creo que es un cambio interesante nos va a obligar a mejorar nuestra planta nuestros procesos y este bueno en bien de la producción de alimentos y como les decía hace un ratito todavía de repente no estamos preparados para una certificación internacional pero mínimamente cumplir con la legislación del país y eso va a ser ineludible porque si no no vamos a poder comercializar bueno muy bien creo que nos ha ganado un poquito la hora espero que haya sido claro y si no pues ahí está mi correo para que me puedan hacer cualquier consulta muchas gracias y los felicito por estar acá esta tarde porque es interesante aprender un poco más cada día gracias